Buenísimo, bastón. Bueno, vivimos hace un par de temas. Muchos para hablar no tengo, pero tenemos un par de fechas por delante y todo. Buenísimo, dale. Ahora vamos a entrar. Pero, ¿qué te parece si empezamos escuchando un temita? ¿Acóstico o estudio? ¿Qué decís? Mandale de YouTube. Vamos a YouTube, entonces. ¡Gracias! 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 Y lo que sonaba era rebaño negro de la barba. Te podés comunicar al WhatsApp 348-423-9360 y hacerle, dejarnos algún mensaje para los chicos de la barba o pedir un tema o algo, algo, cualquier cosa. No sé, está para el mangazo el WhatsApp. Bueno, Gastón, para los que no te conocen y no conocen la barba, ¿de qué se trata un poco el proyecto? Contanos un poco, una leve reseña así de cuántos años llevan tocando. Dale. Mirá, llevamos ya más de 15 años tocando. Ya vamos para... Muy chicos, ya casi todos tenemos cerca de 40 metros los 15 años que hacemos música. Si bien era un poco más pesado cuando empezamos, ahora hacemos rock, digamos. Empezamos con otro estilo de música, pero bueno, siempre estuvimos juntos, digamos. Fuimos padres, pues, pero siempre hicimos música. Hace mucho más que 15 años, pero 15 años con este proyecto que es la barba. La barba. No, y bueno, todos del mismo barrio, de la misma casi cuadra. Y bueno, siempre tocando, siempre tratando de estar, viste ahí, a pie de cañón, tocando. El fin de semana pasado, ¿cómo es? en Capilla del Señor, en Capilla del Señor, en un lindo teatro, donde nos invitaron la gente de la municipalidad, con una banda parias, que también hace muy buena música, muy buenos pibes también, oriundo allá de Capilla del Señor. La pasamos muy bien. la próxima fecha que tenemos, el 26, acá en Escobar, en el predio de la Flor, y el 18, en Doctor Tazo. Muy bien. El aniversario número 4, creo. Ahí se pueden acercar a conocer a la gente de la barba. Y para los que están del otro lado, muy lejos, y se les hace imposible venir a verlo físicamente, ¿tienen algún sitio, algún lugar, donde descargan material, hay formato? En SoundCloud, tenemos el disco, que no sé si se puede bajar o no, pero ahí lo pueden escuchar. Y después YouTube, hay muchos videos en vivo, y hay algunos que otros, que son de estudio, del único disco que tenemos. Estamos en la augura del segundo disco. Estamos ahí, tratando de terminarlo. Creo que ya va a salir. Buenísimo. Bueno, lo esperamos entonces acá, cuando tengas novedades. lo vamos a reproducir. ¿Qué te parece si vamos a un acústico? Dale, vamos a hacer una canción, se llama El beneficio de la duda, y dice algo más o menos así. Es fácil volcar en una frase con el beneficio de la duda. Dejar que salte ese abismo sin colchón en su fin. Y hacer de la razón. Y hacer de la razón un estropago que escurra en su libertad. En el túnel de la duda. Te puedo encontrar en el túnel de los perdidos. Te puedo encontrar. Te puedo encontrar. Te puedo encontrar. Te puedo encontrar. No tomes otra ruta sin la musa inspiradora. No se ha fugado. No creo que en el fondo de ese vaso encuentres el mar. Te guiaré un tiempo muerto en el desierto de la soledad. No quiero encontrar. Para no cerrarme en mis sombrillos. No quiero encontrar. Un cuicio final. Un cuicio final. No quiero encontrar. Es fácil volcar una frase con De una efición de la duda Dejar que saltes al abismo sin Corchones sin fin Y hacer de la razón un estropajo Descurra un solo libertad En el túnel de los perdidos Te puedo encontrar Te puedo encontrar Te puedo encontrar Vamos che, los aplausos son pocos Pero porque somos pocos acá en el estudio Porque no haya ganas de aplaudir Muy bien Gastón Buenísimo, che, me alegra mucho estar acá Y también están llegando mensajitos Y te va a alegrar saber de quién viene Un gran exponente hace bocha de años De acá Exponente y difusor del rock Sale todos los domingos ¿Lo tenés? Martín Exactamente El señor Martín Pozo está del otro lado Escuchando Dice Saludos gente Escuchando Un abrazo para ustedes Y la barba Muchas gracias Martín Buenísimo Che, muy bueno La verdad que Muy buen tema Estamos acá registrando El momento Después te vamos a pasar Todo lo No hay problema Lo Lo El material que tengamos Fílmico Y grabado El programa lo subimos Che, ¿te parece Vamos a otro A otro tema? Dale, dale Dale A ver A ver A ver Doblegados por esta canción No creo que haya Una excusa para que el corazón Siga su marcha Ambición En un cajón Duerme en la vida Maldita resignación Mi palabra preferida Soluciones de un vagón Y un pasajero Y un pasajero Buena letra En mi haber Pero una deuda En mi equilibrio No pienso tanto en la humanidad Tan inhumana Recuerdos de una traición Y una apuesta No ganada No ganada Ambición Ambición En un cajón Duerme en la vida Maldita resignación Mi palabra preferida Mi palabra preferida Soluciones de un vagón Y un pasajero en parte Buena letra en mi haber Quiero una deuda Quiero una deuda En mi equipaje Hace mucho que me hacía eso Muy bueno Gastón Llegó otro mensajito Hola gente Muy buena Bueno el programa Comencemos